Bienvenidos a Florida Global University, nuestra misión, tu futuro. El Master of Business Administration and Major in Education Management busca desarrollar habilidades estratégicas de planificación requeridas para la gestión efectiva de instituciones educativas, con capacidad para asumir su función profesionalmente, con cualidades personales y competencias directivas fundamentadas en el conocimiento profundo de la organización educativa, objeto de su acción directiva y con clara comprensión de los contextos educativos complejos y cambiantes. El egresado de la Maestría de Administración de Empresas, mención, gerencia educativa, posee una formación científica, tecnológica y ética que potencia su capacidad para interactuar en la progresión científica, tecnológica y cultural contemporánea, con conocimientos que le permitirán desempeñarse como ejecutivo y director de manera interdisciplinaria, eficiente, reflexiva y crítica en las instituciones de educación superior, con formación para la toma de decisiones con responsabilidad social y valor altruista de gestión educativa. Para más información visita online.floridaglobal.university